Esta mancha bajada está de acuerdo con las calles de arena que hay en mi pueblo. Esta mancha subida parece un pino, como un pájaro alegre sobre el camino. Esta mancha sin pino no se perdona, se come todo el viento porque es bocona. Esta es la venenosa, pobre castigo, cuando alguno me toca, ya no es mi amigo. Esta mancha es la mancha, que aquí yo invito. Es un juego que juega porque es un cuento. ¡Gracias!